Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo más y hoy estamos aquí para abrir las recompensas de AFC 2024 y bueno, para reaccionar tenemos aquí a Jairo Y vamos a reaccionar a las recompensas del FUT Champions anterior, del clasificatorio de este FUT Champions y también las recompensas de Division Rivals Lo malo que las recompensas de FUT Champions, tanto las del clasificatorio como las del propio FUT Champions en sí no vamos a ver la cinemática de cómo salen, básicamente porque ya me las he saltado y la única que vamos a ver la de Division Rivals, que es lo que tenemos En cuanto a las recompensas de este FUT Champions, del clasificatorio, tenemos el rango 1 porque he quedado 10-0 y en el FUT Champions anterior, de los 20 partidos, pues conseguí llegar al rango 5 que comparado con el vídeo de la anterior semana, pues es un rango más Luego de Division Rivals, perdón por la trabada, pues creo que son las recompensas de la cuarta división Digo que creo, porque básicamente no sé si cogen de referencia a todo lo que he llevado de la semana en sí o como ayer subí a la siguiente división, pues la cogen de esa Vamos a coger, ¿qué cojo? La transferible, ¿no Jairo? Mucho texto, abre el sopre y pa'lante Va, pues cojo Hombre, si no, transferible, ¿no? Sí ¿A ver las opciones? ¿A ver las opciones? Bueno, ya sabemos que es la división cuarta que subí ayer, que en verdad esto ya te puedes verificar en este FIFA El objetivo, hemos hablado, que si tocara Bellingham o Mbappé vanguardista de la carta hasta especial, le tendría que invitar a Jairo a los cards Así que esto para que quede grabado Y bueno, vamos a empezar a abrir Que también hay que decir otra cosa Y es que en las tiendas, en esto, pues tengo bastantes Una vez que abramos las recompensas de FUT Champions Pues tengo bastantes sobres No puedo abrir todos porque son una puta mierda Pero bueno, vamos ya Y aquí están los, bueno, que tenemos los de las medias Tres medias ochenta y cuatro Y vamos a ver si tenemos suerte ¿Cuál crees que abra? A ver, el centro, empezamos por el centro Vale, va Aquel año, bueno, el año pasado El otro día me tocó al señor este Van Dijk Que cojo, la de ochenta y siete, ¿no? A ver, para hacer Wolfsburgo, Alemán A ver, lo digo porque para hacer a Rodrigo Me va a hacer falta medias Sí, sí, sí Coge esa Siguiente ¿Por qué tiramos? ¿Izquierda o derecha? Me da igual Uf, esto es muy delicado, ¿eh? ¿Cuál quieres? Tira la derecha Va Va Oh, o Ximeno o Modric Cuidado Uf, Luka Uf, Dios A ver, yo es que tengo debilidad por uno ¿Qué? ¿La has dado Ximeno? No, no, no ¿Qué vale más monedas? Estos son transferibles, ¿eh? No, no, no son transferibles Pero los puedes meter en el otro Es como mi Van Dijk A ver, Modric no lo vas a usar, ¿no? O sea, es mola tenerlo, pero no lo vas a usar A ver, seguramente Cleuse no te voy a mentir Para tirarlo en el de Rodrigo Va, o Ximeno Va, pues o Ximeno Tienes ahí un puntito más Va Y ahora el de la izquierda Que me va a tocar una mierda Que es Onala O Saka O Daily A quien cogemos a Saka, ¿no? Saka Saka es muy bueno, eh En verdad El problema es de aquí en el videojuego Que tiene 3 y 3 Y es malo, pero bueno Ya tenemos aquí Eh, la anterior semana Me tocó aquí a Van Dijk Vale Ahora vamos a los sobres Que aquí llega el otro problema Y es que tengo bastantes sobres Así que nos tenemos que ir a los buenos Eh, espérate Eh, vale Vamos para la derecha Eh, ¿quieres que te habra El de sobre únicos Más 85 y media? Bueno, esa le tenemos que dejar Para el final Eh, sí, sí Deja para el final Vale Perdonad por la cantidad De tickets O sea, de tickets De sobres insana Que en verdad Son una mierda todos Vale Estos son los tickets Uy, los tickets Los sobres Abro primero el mega sobre Que no me va a tocar una mierda Eh, sí Venga, va Lo abrimos Va Visualiza a Bellingham O Mbappé El bicho No, no, no Yo a Félix Yo a Félix Yo, sí, es yo Bueno, lo quería probar Así que vale Perfecto Ojo, ¿y detrás qué hay? No, no hay nada Porque si fuera una media más alta Sí que podría haber algo Ah Ah, ya tenías a yo Ah, sí Pues me acabo de entrar Vale Pues le metemos ahí Para vender Y bueno El sobre de 85 Para lo último Vale Eh ¿Cuál es el siguiente? ¿Abrimos este? Yo creo que sí Porque es de seis únicos Que ahí se supone Que no va a tocar nada Sí, sí, sí Abre, abre, abre Tienes que abrir todo, eh Sí Inglés Extremo derecho Va a ser saca otra vez Va a ser saca otra vez Otro No Mea ¿Cómo que mea? Bueno Me he dejado 87 Se va a ir para Rodrigo Ojo, eh Ojo que esta puede ser Incluso útil, eh Oh If ¿Qué? Ojito, eh Bueno No, no, no Bueno Borja Iglesias Que no va a ir a la selección Es que es transferible, ¿no? Sí, esto sí Vale Siguiente A ver, están tocando medias Pero ninguna Buena, buena 14.000, vale Perfecto Vale Vamos a abrir Estos Va Va Que nos toque algo bonito Otro inglés Como yo ¿Qué? ¿De Fenisa? ¡Stoons! ¡Uhú! ¿Stoons? No, es una chica Greenwood Pero ese no está en el GTAV El chico Romero Malcon Muy mal Para allá Va No está tocando nada Vale Siguiente Vale, ahora tengo que Bueno, tengo que abrir este también Va Por favor Un belligan Algo bonito Algo que valga 200.000 monedas ¿Kimpe? ¿Kimpe? ¿Qué? Lucas Hernández Bueno, tengo al Teo Hernández Que también me metió con la semana pasada Pero este Este vale pelas, ¿no? Lucas Debería valer Sí Oh, Turris Y Zaha en el Gatasaray Pobrecito Puzsa, qué decadencia, tú Va No está tocando una mierda No me da suerte De momento bastante F, ¿eh? Sí Nada, tú Lucas Hernández te vale 1.000 monedas Va Creo que este es un sobre de 100k Y este creo que es de la recompensa Bueno, no sé si es de Creo que es de Division Rivals Va Visualízalo Va Alemán Ojo MD Saneno Del Wolfsburgo ¿Quién coño es este? Bueno, esta en este caso Media 85 Es que no son ni vendibles Eres un desgraciado Yo creo que te vas a morir muy joven, ¿eh? Puede ser Coque Carvajal Yo creo que El Bar Mare Vaya mierda De Pakupin 16.000 Bueno, está sacando pelas, ¿eh? Me sale ahora mismo un Mbappé 30.000 o así, moneditas, ¿eh? Va Que nos quedan tres sobres, creo Va Me vas a abrir un único 30 de 30 únicos ¡Va! Va, 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 va Italiano Defensa central Inter Bastoni En un 30 de 30 únicos Me saca un medio 85 Espérate que en el Menos mal que tengo el sobre de más 85 Bastoni Diego Carlos No ha tocado nada No ha tocado nada No ha tocado nada 4.000 monedas Bastoni No ha tocado nada Siguiente Penúltimo sobre Va No, es el último, ¿no? No, porque queda el de 85 ¿El bicho? No ¿Este es el izquierdo? Leao Este es Leao Ojo, eh Ojo, Leao, eh Leao no puede ser barato, ¿no? No debería serlo Rafa Leao Caminante Ahí está Que está haciendo un nuevo Hay un nuevo amenazador David, David, David ¿Sabes cuánto vale el Leao? ¿Cuánto? 110.000 monedas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Perfecto Pop Bremer Marco Asensio Ausencio Ibas a decirlo Lucas Hernández Otra vez Qué pesado eres Ya me podría tocar Su hermano Que es más caro Ya vienes Hay que mucho dinero Ya aquí Viene el sobre Tocho Dos de dos jugadores Paso 85 No lo abras Vamos a invocar a Jesúsito Va Va Ojo ¿Y? Italiano No me jodas Ya pinta mal esto No me jodas Buah Esta le da las apuestas Girelli ¿Todo el cabildo? ¿Dibala? ¡El bicho! ¿Qué? ¿Qué? ¡El bicho! ¿Qué? ¿Qué? Hostia, David Te vino mala noticia Que no vale la nieve El bicho no vale nada Hola 18.000 monedas Vale A ver Es algo Te acabo Cristiano Ronaldo Esto En EA 18 Era una barbaridad Es que tiene 77 de ritmo Si no Y le han hecho ¿Qué le han hecho? Cristiano Ronaldo Dos Santos El bicho Y esta que se va a ir vendida En cualquier momento A ver ¿Queda algún sobre? Importante A ver No, 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 no No, 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 no Vale Vamos a ver En División Rivals A ver si hay algo Es que el bicho Es que hay que tenerlo Al bicho hay que tenerlo Hombre Le pongo ya En el equipo ¿No? Espérate Vamos a poner al bicho Ferran Torres Fuera de aquí Y hay que poner Al bicho Bueno y a Oximen ¿No? Oximen Y le a O Es una pasta ¿Eh? Bueno Vamos a ver Si nos podemos hacer A Rodrigo Importante Y vamos a ver Las monedas que nos dan Pues bueno Espero que os haya gustado este vídeo Al final Bueno Ha tocado al bicho Y siempre será el bicho Un momento Un momento Espérate Antes de Hay que aclarar El bicho Son unos cards ¿No? A ver A ver A ver A ver No ha sido Ni Bellingham Ni Mbappé Esto que dijo Tito El bicho Son unos cards Venga vale Te lo has ganado Pero que le han hecho 77 de ritmo Esto corre para atrás Va Desfídate Vale Espero que os haya gustado este vídeo Dale a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Adiós Os quiero